Hoy vamos a intentar, por el bien del caballo, romper un mito, que es el cólico de orina. Esta es la orina del caballo, una orina exactamente igual que la del humano. En el humano es verdad, existe el cólico nefrítico y es una piedra de riñón. En cambio, los caballos no tienen cólico nefrítico, por la composición de la orina, por su alimentación, por múltiples razones. Por tanto, siempre se ha asimilado como que un cólico podría estar causado porque el caballo no puede orinar, pero porque el caballo intenta múltiples veces orinar, pero eso es un dolor reflejo abdominal. Es como cuando nosotros tenemos una infección de la uretra, de vejiga, y vamos tantas veces al puerto de baño. Pues lo mismo, el caballo, de entrada, siempre pensad, el origen del cólico nunca es porque no puede orinar.